o en este caso tres ya de por sí uno ya ya tiene la presión pero ya vendrán tiempo para presionarse un poquito más te quería preguntar ¿cómo es un día tuyo de entrenamiento ahora que estamos en pandemia bueno justamente mayormente me han preguntado en estos tiempos más que nada el año pasado se dificultó un montón de hecho el año pasado no entrené nada prácticamente me dediqué, yo trabajo en el área de salud del municipio de Zarate entonces me dediqué a lo que es el trabajo ese más que el entrenamiento hoy por hoy ya no tengo tantas complicaciones para entrenar sí después de que vi de Suiza tuve unos días ahí que si venía no venía bueno por suerte pudimos sortear eso y ahora estoy abocado a lo que queda que creo que quedan tres meses o mucho cuatro meses de trabajo intenso para poder llegar de la mejor manera a Tokio bien 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 y contame un poquito cómo es tu vida digamos fuera del deporte ¿no? contame un poquito tu historia más o menos bueno yo bueno tengo tres hijas perdón tengo dos hijas tres hijas no tengo tengo dos hijas una se llama Valentina y la otra se llama Naila tiene siete Valentina va a cumplir ahora el treinta del seis va a cumplir ocho y Olivia tiene tres años para mí lo más importante más allá de lo deportivo son son las nenas ¿no? uno ve un deportista exitoso pero detrás de eso uno es padre tiene familia pasa un montón de situaciones que que tiene que ir mediando ¿viste? entre el deporte la familia las cosas que que le debe pasar a todo el mundo la pandemia los miedos que uno tiene entonces en ese en ese sentido trato de de equilibrar un poco entre el deporte la familia las hijas me cuesta mucho porque me pasa que mi mi labor en lo deportivo me implica estar muy poco tiempo en mi casa entonces la veo muy poco a mis hijas desde ya que por cosas de la vida con la mamá nos separamos y eso aún complica más las cosas en cierto punto pero trato de mantener el vínculo como papá y más allá de de los tirones que por ahí los adultos tienen trato de mantener siempre el vínculo que es lo más importante para mí las nenas y cómo cómo hago con mi vida o sea trato de siempre pensar en en positivo a las cosas que a uno le pasa que le deben de pasar a todo yo no dejo de ser una persona más allá del deportista que se cuelga una medalla entonces en ese sentido trato de de mantener el el equilibrio como te digo a veces es difícil es difícil porque en este deporte bueno todo lo deporte uno tiene que estar bien psicológicamente para que los resultados los acompañen en la pista aunque no quieran creer es una parte fundamental lo psicológico bueno en ese en ese en ese sentido trabajo mucho con una psicóloga de acá de la obrería donde yo entreno que me ayudó mucho a poder solucionar un montón de aspectos de mi vida bien y qué te iba a decir ¿cuáles serían digamos las enseñanzas que te da tu disciplina digamos o que te haya dejado en general a mí el deporte me dio muchos valores me hizo ser la persona que soy hoy o sea más allá de las más allá de las pruebas creo que el deporte es una parte fundamental para la sociedad en general más que nada para los chicos que no encuentran un rumbo bueno en este caso yo siempre digo que yo no no me considero una persona discapacitada y que yo no me tengo que adaptar a la sociedad la sociedad se tiene que adaptar a nosotros que es diferente y a mí me pasa que que veo muchas muchas cosas que están mal el respeto o que mucha gente se cansa hablando de la discapacidad y todo eso pero no hacen nada para cambiar o sea partamos de la base que que no hay cultura por el otro el respeto hacia el otro y ahí cuando se rompe la cultura hacia el respeto hacia el otro en ese sentido la sociedad no entiende que tapando una tapando una rampa ya está generando una barrera totalmente entonces yo más allá yo más allá de ser deportista mi objetivo es eh contar y más allá de que yo no me siento discapacitado porque yo no soy eh no no la palabra discapacitado para que se entienda eh es una palabra que vos no estás capacitado para hacer nada entonces eh quien dice que que somos incapacitados para lograr cosas eh entonces yo trabajo mucho en el área de salud y discapacidad del municipio de Zárate y soy un convencido que a nosotros nos pusieron una una etiqueta como la yerba como la azúcar que vamos y la compramos al supermercado y y no se condice con lo que nosotros somos realmente yo yo siempre digo yo soy persona primero está mi nombre eh y después eh bueno si ustedes le quieren ver la dificultad que uno tiene bueno allá ustedes pero yo no me siento discapacitado yo no yo no tengo una marca que me diga no este chico es discapacitado ¿quién lo dice? yo no me siento así eh claro ¿dónde está? ¿dónde está? claro ¿dónde está? y aparte de la gente que te dice vos no o sea vos te ponés a analizar vos no tenés vos 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 todo lo podés hacer fácil se te ponés a pensar y decís que vos lo podés hacer todo fácil eh o o hay cosas que te cuestan porque la discapacidad más allá de que sea eh física eh hay personas que no tienen discapacidad física pero que no pueden hacer cosas que yo por ejemplo puedo hacer entonces te ponés a analizar y decís ¿cómo? vos no podés hacer esto y yo vos no te digo que vos no sea que vos sos discapacitado porque no podés hacer eso ¿se entiende? sí en ese punto en ese punto yo eh trabajo mucho más allá de lo deportivo eh para cambiar todas estas cosas pero también sé que voy en contra de la corriente porque eh no tenemos en discapacidad no hay líder líderes que que defiendan los derechos de las personas con discapacidad entonces como somos la minoría nunca vamos a tener realmente eh el apoyo eh de la gran parte de la sociedad eh esto como el movimiento feminista viste que en tan poco tiempo lograron muchas cosas bueno en discapacidad eh no solo porque necesitamos por ejemplo para hacer una gran marcha para para hacernos sentir necesitamos transporte todas esas cosas que por ahí la infraestructura no la tenemos pero yo creo que de a poco eh si nos empezamos a involucrar un poquito más vamos a lograr cosas y en este punto también yo considero que los deportistas eh paralímpicos deberían de tener también su su sponsor que la marca empiecen a trabajar con los deportistas porque eh yo como deportista consumo la marca no sé Nike Adidas consumo todas las marcas entonces que que ellos no se fijen en en un deportista paralímpico y que no quieran abrir el lado a eso porque es un grave error bueno yo yo analizo mucho esas cosas y me me por ahí mucha gente me dice pero oh está para ser político y y a mí me gusta me gusta me gusta me gusta debatir eh lograr consenso eh eh poder cambiar un poco en en el en el deporte eh y más allá del deporte la vida de las personas con discapacidad otra de las cosas que me que me choca mucho es decir a nosotros eh por ser bueno yo nunca tuve la pensión por discapacidad pero a todos a todos los a todos los chicos con discapacidad le entregan una pensión y es como que te entrego esta pensión y ya está ya con vos estoy cumpliendo y no es así yo prefiero que me entreguen un trabajo donde yo pueda valerme por mi propio medio y decir bueno sean una empresa sean cualquier cosa o sea sabemos que por distintos motivos hay discapacidades que son más severas que otras capacidades eh pero yo trato de encontrar la capacidad sobre la incapacidad que nos dicen que tenemos ¿no? en ese punto yo digo el Estado te entrega una pensión por discapacidad y te dice bueno ya me olvidé de vos ya no tengo nada más que hacer no tengo más nada que ofrecer cada vez que cada vez que se cumple el mes que tenemos que ir a cobrar yo ya estoy cumpliendo y no es así nosotros tenemos que tener nuestro trabajo el día de mañana ser alguien en la vida no vivir de una pensión que no vale nada porque hoy por hoy no vale nada una pensión ojo no estoy diciendo que hay gente que la necesita porque es el único medio que tiene yo lo que estoy diciendo que el Estado no te ofrece garantías o sea para el día de mañana que sea alguien el Estado te ofrece una pensión para que vos vivas sin que tengas la herramienta del día de mañana de poder progresar comprarte tu casa porque ¿qué vas a hacer? con 7000 pesos no vas a comprarte una casa ¿entendés? es complicado bueno yo soy convencido de que todo eso se tiene que replantear en en todo sentido más que nada si yo me quedara con la medalla de de del río de londres sería uno más o sea yo yo pienso mucho en las personas que del día de mañana yo tranquilamente puedo decir no yo ya tengo mi casa gracias al deporte y ya está no reñigo más y no y la verdad que me gustaría ser un líder en discapacidad poder luchar por derechos que que como país lo deberíamos llevar adelante no sé quizás eso lo que me ha dejado el deporte de ser un referente a través del deporte un referente en discapacidad y siempre que tengo la posibilidad lo cuento porque mis ideales no no cambian por una medalla si está está muy bueno todo lo que decís porque aparte estoy de acuerdo como te decía hoy por mensaje yo también estoy en una escuelita de tenis de mesa adaptado Florencio Varela de donde soy y sí te comprendo totalmente es así y aparte te quería comentar ya que estamos hablando yo también trabajo en salud soy administrativa así que ¿cómo? es muy bueno es muy bueno tener un trabajo que las las personas con discapacidad tengan su lugar y y gracias a Dios de a poco vamos vamos cambiando pero es muy lento el proceso es muy lento y a veces a nosotros nos hace más cuesta cuesta arriba pero bueno yo creo que los cambios van a llegar esperemos que no sea más tarde que temprano esperemos que sea más temprano que tarde y que que todo sea para bien porque siempre cada vez que que cambia un gobierno lo primero que pagan el plata roto son las personas con discapacidad entonces es así y si y te quería preguntar también ¿cómo fue que llegaste al atletismo adaptado? ¿cómo fue tu inicio? bueno en realidad yo hasta los 10 años 10 años yo no creía que tenía una discapacidad y que podía correr con chicos con mínima discapacidad ¿no? y partamos de la base que yo siempre dije no soy discapacitado no y no lo acepté o sea en un momento lo aceptaba y no lo aceptaba y hoy por hoy me doy cuenta que no lo tengo que aceptar porque yo no me siento incapaz de nada así que eso siempre se lo digo a mucha gente y más que nada los periodistas porque los periodistas te ponen el cartelito abajo chico con discapacidad y y yo me llamo Hernán Barreto así nomás ¿cómo llegué al deporte? bueno yo sufría violencia de parte de mi papá violencia psicológica y violencia física y a raíz de eso bueno me pasó otra cosa muy particular porque yo iba a una escuela convencional entonces la escuela convencional fui durante tres años a una escuela convencional y por mi patología que tengo que es triplegía leve con predominancia de lo de lo de las piernas me me decidieron derivar a una escuela especial porque claro se querían sacar el problema encima entonces según la escuela no estaba capacitada para tener un chico con discapacidad según lo que decían ellos claro porque yo cuando era chico no podía hacer dos pasos y me caía y para la escuela era un riesgo bueno me derivaron una escuela especial que se llama la escuela 501 lo cual yo no entendía nada porque yo por un lado al tiempo entendí decía ¿por qué me mandaron a esta escuela si lo mío es motriz? pero ¿qué pasaba? se cruzaba con lo que pasaba antes viste que ahora ya se divide por discapacidad antes te decían no este chico tiene retraso madurativo lo tuyo era físico entonces ¿qué hacían? los que te lo que la junta era más fácil ponerle retraso madurativo retraso madurativo y lo tuyo era físico viste entonces hoy por hoy cambió eso hoy por hoy ya ven la patología ven todo bueno a raíz de eso en mi certificado que decía que yo tenía retraso madurativo cambió lo mío es físico pero me llevaron a esa escuela especial bueno ahí conozco Norma Mayor que es una profesora que que me invitó a a hacer atletismo yo no quería saber nada pero me dijo que iba a ir a Mar del Plata que que se entrenaba que era muy bueno con lo que hacía pero me gustaba mucho el fútbol y bueno empecé a entrenar una semana para irme a Mar del Plata yo iba y corría viste no era lo que me gustaba correr sí y bueno así fui durante 10 años a Mar del Plata consecutivo todo seguido viste iba a Escobar ganaba iba a a a a Pilar ganaba y bueno después venía la etapa de Mar del Plata ganaba entonces durante todo ese año durante todos esos años no me perdí ningún juego yo ya era como era como la figurita de Zárate para ganar una medalla viste ya estaban todos y bueno a raíz de eso en el 2009 me lo encuentro Ariad González que es el actual técnico de la selección argentina de deportes para personas con discapacidad con discapacidad cerebral y me pregunté si quiero formar parte de de una concentración en el 2009 yo decía que sí viste dije que sí estaban algunos compañeros o lo pensaste o lo pensaste ahí no 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 le dije que sí le dije que sí y cuando llegué al cenar que es la madre la madre del deporte cuando vi como entrenaban los chicos decía esto no es lo mismo porque a mí no me gustaba sinceramente no me gustaba me quiere ir de acá dijiste pero tenía algo que no sé tengo algo que no sé cómo describirlo pero tenía ganas de ganar a mis compañeros que no los conocía les quería ganar igual o sea me voy a ir yo sé que me voy a ir que no voy a formar parte de esto decía pero antes voy a cumplir con la concentración que era una semana bueno me quedé esa concentración después fui a otra fui a otra fui a otra y después ya no quería saber más nada porque ya era era muy exigente los horarios eran estrictos ya entrenaba doble turno ya no era lo que yo lo que me gustaba a mí ir a correr entrenar poco y nada y aparte económicamente no tenía para solventarme los gastos del colectivo yo no cobraba pensión nunca la nunca la transmitió porque era ir contra mis ideales entonces era como todo cuesta arriba viste y a su vez que no me gustaba y yo considero que si a mí me hubiese gustado un poco más el atletismo quizá hubiera tenido mejores resultados de los que tengo hoy pero con esto me alcanza y no me enoja porque yo me siento feliz con lo que he logrado y no me tengo que reprochar nada pero sí me costó asumir que era lo mío después cuando cuando volví al tiempo en el 2010 a fines del 2010 volví bueno tuve la suerte de meter la marca para 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 México para los para americanos de México y bueno de ahí el más con alto y bajo siempre estuve entre los tres mejores del mundo durante tres años durante diez años tenía poca cosa muy bueno lo la las primeras experiencias ¿no? fue eh si lo más importante para mí lo que me hizo entender que era lo mío fue primero México eh porque si bien México no tenía eh las expectativas eran muy pocas porque éramos tres atletas y yo sabía que que de los tres atletas iba a ganar uno una medalla o sea así saliera segundo tercero eh o primero iba a ganar iba a ganar porque éramos tres atletas después cuando me tocó ir a a mi primer para para olímpico fue algo guau por la gente por la cantidad de gente yo dije esto es diferente a lo que es un panamericano mirá la cantidad de gente que hay imaginate yo de todos lados de todos lados claro con 17 años pararme en esa pista eh y tener la posibilidad de correr y a mi que me gusta ganar todo imaginate corrí los 100 que yo no soy eh yo en ese momento no era corredor de 100 era corredor de 200 nato o sea siempre me fue mejor en 200 hoy por hoy me va bien a las dos un día me va bien en 100 otro día me va bien en 200 dice versa o sea pero este año particular mejoré en las dos pruebas y con todas las cosas malas que me han pasado las mejoré o sea imaginate si no me hubiesen pasado todas esas cosas malas que me pasaron pero me había quedado tan embroncado ¿viste? porque no pude ganar la medalla porque la perdí por muy poquito en 100 y yo me preparé ya salí de la pista mentalizado que en los 200 era lo mío y que yo iba a ganar esa medalla era tu meta y me acuerdo que hacía claro yo si habré dormido tres horas antes de la competencia fue mucho porque me imaginaba en el podio me imaginaba te lo juro por mi hija que yo me imaginaba cada vez que dormía me imaginaba con esa medalla en el podio ya sea en el primero en el segundo o en el tercer lugar yo me imaginaba que iba a ganar esa medalla y así fue así así logré esa medalla y bueno después ahí me di cuenta que realmente la gente que me decía vos estás para esto asumilo concientizaste y la verdad que no se equivocó ahí como que caíste digamos en la realidad claro pero en realidad es como que uno uno tiene un proceso ¿no? y más cuando es joven yo creo que uno no tiene que romper con esos procesos digamos de repente vos estabas en un mundo y te sacaron y te llevaron a otro mundo entonces era un pibe chico mi vida había cambiado totalmente o sea de repente tenía todos los días para comer mis hermanos estaban en mi casa entonces era como medio chocante para mí porque yo veía y digo yo estoy comiendo y mis hermanos no están comiendo entonces me llegó un proceso a adaptarme a eso a que uno podía salir de todo lo que le estaba sucediendo bueno a través del deporte pude pude cambiar mi historia de vida y siempre la recuerdo porque es una parte fundamental de eso ¿no? y nunca olvidarse de de donde uno vino ¿no? ¿cuáles serían tus objetivos de cara a lo que sería Tokio? y bueno yo entreno un día y últimamente vengo entrenando por un objetivo siempre lo digo mi objetivo máximo es ser medallista de oro si bien sé que estoy muy lejos en tiempo porque en la en la competencia gana el que pasa primero la la línea de meta es decir uno puede estar lejos pero un atleta puede puede hacer partida en falso puede puede caerse lo pueden traicionar los nervios y y chau el que estaba como favorito puede caerse yo siempre juego con eso con el nerviosismo del atleta también porque si vos has visto mis competencias yo siempre me pongo último los tacos juego con esas cosas y nada viste así como como yo pienso en ellos porque no te voy a decir todo continuamente mirando su ranking cómo van ellos deben estar pensando en mí deben estar analizándome cómo yo corrí y aparte por más que ellos tengan la mejor marca en el momento de la competencia hay que hacer la mejor marca y hay que estar en ese lugar hay que estar en ese lugar claro entonces mi objetivo siempre es ganar una medalla de oro y ahí consagrarme si bien me consagré como deportista pero yo creo que una medalla de oro sería un logro importante para mi carrera si bien sé que estoy lejos pero pero pienso en eso o con una medalla de plata ya me conformo y uno ya empieza a analizar la despedida y cómo va a ser si va a estar cuatro años más si no va a estar cuatro años más si le va el cuerpo para cuatro años más es todo un proceso pero hoy por hoy no pienso y eso vos cómo lo ves y me me cuesta cada vez me cuesta un poquito más eh 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 en lo deportivo no me cuesta un poquito más pero eh trato de ponerle las mismas ganas de que tenía cuando era pibe eh si bien el cuerpo te pasa factura pero eh yo trato siempre de entrenar al 100% y no guardar ni nada y tratar de mejorar eh y si hago bien las cosas sé que puedo llegar a lograr una mealla y bueno si no me toca subirme al podio ya me quedaré tranquilo que siempre lo mejor ¿no? Claro y ¿podrías dar eh algún tip para las personas eh que quieran entrenar en sus casas en espacios reducidos? ¿podrías dar algún tip? eh eh por ejemplo hacer unos abdominales eh unos saltitos eh más que nada 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 complicado o sea primero eh no sé los objetivos según primero tienen que tener los objetivos claros y después partir de la base de eso ¿no? eh a mí mucho no me gusta enseñar porque yo no sirvo para enseñar porque como que me metieron a los empujones a mí al deporte ¿viste? entonces es como que Rosa eh lo que yo quiero transmitir a la gente a mí me gusta más transmitir lo que soy como deportista eh más más que transmitirle no vos tenés que hacer esto para gente vos tenés que hacer esto esto yo no sirvo para eso yo a mí me gusta mejor que me conozcan por lo que hice no por lo que yo le quiero decir a la gente que haga ¿entendés? porque Hernán Hernán Barreto va a ver uno uno solo es como vos vos va a ver una sola y vos va a hacer tu camino sin que nadie te lo diga no va a haber otra persona que te diga si vos haces esto vas a hacer va a ser va a ser este Hernán Barreto por ejemplo entonces Hernán Barreto va a ver uno solo eh y y me pasa que no me gusta no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer pero si yo le tendré que decir que no se enloquezca que siempre que empiecen una actividad física que lo hagan con tranquilo que lo hagan pensando lo que quieren si lo hacen para para el bienestar para estar bien uno o para el alto rendimiento todas esas cosas son diferentes o sea si tienen pensado eh hacerlo por hobby tienen que hacerlo porque lo disfrutan no por obligación eh y si lo hacen por el alto rendimiento también eh lo que tienen que ver tienen que ver con eso si igual hace las cosas por obligación puede ser que tenga resultados porque yo en algún momento lo hice por obligación eh y tuve resultados pero también porque dije bueno lo hago por obligación pero a la vez es mi sustento económico o sea es cambiar mi vida hoy ya hoy ya lo lo disfruto un poquito más disfruto de las medallas que gano y de las que pierdo porque a veces el deporte se gana más de lo que se pierde ¿cuáles serían las cualidades que tiene que tener un deportista de alto rendimiento a tu entender? no sabría decirte eso porque las cualidades uno la va la va la va forjando con el tiempo ¿no? yo particularmente te puedo decir mi cualidad es que siempre fui para adelante que siempre tuve la la el hambre de ganar y me interesaba ganar y hasta el día de hoy tengo ese hambre de ganar después mucho piensan confunden el ganar con ser agrandado no uno trae una vida trae una vida que que la pasó mal cuando era chico y hoy tiene otra visión y la verdad que uno no quiere volver a eso que le pasó cuando era chico entonces yo siempre aprendizo esas cosas a mí me gusta ganar si no si yo sé que no voy a ganar tampoco voy a abandonar pero si yo sé que estoy día cero abajo voy a entrenar para estar 10 a 0 arriba para ganar yo se entiende yo creo que eso es la parte fundamental de 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 cualquier persona que quiera conseguir algo ya sea para la casa ya sea para para el auto ya sea para el estudio el ir de perdedor siempre va a perder yo siempre voy de ganado es así estás mentalizado con eso sí sí tengo tengo ese y aunque me salga mal siempre voy a voy a morir con esa porque es lo que me hizo crecer yo yo cuando cuando titubeo un poco que digo no me va a ganar no digo yo hice esto 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 para estar acá hoy tengo la posibilidad de mostrar quién soy y contame tu experiencia digamos en los torneos anteriores bueno al de Lima por por ejemplo bueno te voy a contar algo lo que me pasó por ejemplo en el mundial de Londres yo empecé en mi carrera deportiva yo me di cuenta en Londres en el en el paralímpico de Londres lo que era como deportista en el 2017 nos tocó ir al mundial de Londres y bueno yo siempre digo que Londres para mí fue un antes y un después en ese mundial yo tenía la mente fija en que yo quería cambiar la medalla y siempre fue algo que siempre lo mantuve y lo sostengo y yo dije en una nota soy muy de bronce ahora quiero ser de plata y bueno creo que la fuerza que tuve bueno llegué con un mejor momento si bien vos me decís bueno pero en Suiza hiciste mejor marca después de 10 años sí pero o sea era el mundial yo quería ganar la medalla hice una carrera espectacular en 200 metros también la medalla y la disfruté mucho la disfruté mucho porque no cualquiera tiene la posibilidad de representar el país en Londres con lo que significa la isla madrina tu bandera en el podio muchas cosas se juntaron en ese año venía también lo más loco que venía 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 complicado y por suerte se me dio y siempre disfruté de cada medalla que tengo pero esa la disfruté mucho más muy bueno lo que estás contando la verdad que me me interesó mucho tu historia digamos todo todo tu el proceso que hiciste hasta llegar hasta acá la verdad es muy muy bueno muy bueno qué te iba a decir última pregunta también qué opinión tenés sobre no sé si viste los atletas que viajaron al sudamericano de Guayaquil en el último tiempo que tuvieron que que habían juntado plata entre ellos digamos tuvieron que poner de su bolsillo para poder viajar porque del cenar no como que le habían dado de baja algo algo yo tengo una opinión formada o sea en base a mi experiencia deportiva yo cobro la beca de secretaría de deporte y del ENAR durante 10 años o sea esa beca yo la mantuve durante 10 años por resultado deportivo es decir el país a nosotros nos paga por resultado deportivo o sea si nosotros no tenemos resultado el país no es que nos la deje de pagar pero ya bajamos a una beca menor de la que estamos cobrando tenés tres tres tenés eh acleta por obtención de medalla panamericana acleta de por obtención de medalla eh mundial y acleta de excelencia deportiva por obtención de medalla en un eh paralímpico o en un panamericano en un para en un juego eh olímpico es decir para que vos tengas el contexto nosotros Yanina Hernán Urra y y yo por ejemplo cobramos la misma beca que cobra Pablo Apareto ¿por qué? porque somos excelencia deportiva eh después vienen los atletas de procesión de proyección que es a largo plazo bueno es decir si vos tenés resultados el país te va a pagar todos los viajes que que según tu entrenador te ponga en el en 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 la en la en la planilla que que quiere para para ese atleta cual competencia le conviene cual competencia después está en en el enar decir si te la pago o no te la pago no sé cuál fue el trasfondo que surgió que le bajaron a los atletas que no le bajaron si lo que te puedo decir es que si se manejan por el reglamento que actualmente firmamos todos los atletas no debería haber ningún problema pero no sé bien cómo fue el tema y la verdad que al no saber prefiero guardarme la opinión pero si lo que te estoy comentando es cómo maneja el ENAR o Secretaría de Deporte al momento de pagar una beca porque si no es como que ven y voy y si gané este resultado bueno a ella le tenemos que pagar lo mismo que le he pagado le pagamos a Hernán Barreto o no o viceversa qué sé yo esto es como un trabajo vos haces tu trabajo bien va aumentando tu sueldo y así y yo no yo particularmente yo no lo veo mal sé que el deporte partidímpico o el deporte panamericano o el deporte en Argentina viene en decadencia en muchos aspectos no sólo en estos temas que que no son claros sino en muchos otros temas que por ejemplo un deportista le dedicó mucho tiempo al deporte y que se vaya sin nada que le saquen la beca de la noche a la mañana porque no tiene el resultado eso lo veo mal pero pero también creo que necesitamos un análisis bien de fondo para poder hablar sobre el tema porque hay cosas que por ahí como deportista yo no la sé yo sé lo por arriba como son como son para el momento de pagarte una beca y los resultados que tuviste que no tuviste y bueno que son las reglas del juego lo que firmamos y bueno no sé cómo será el tema de los de los atletas convencionales bien Hernán ahí se unió uno de mis profes de tenis de mesa adaptado quiero presentar a Fabián Tambosco hola la Fabi hola Eli hola Hernán hola Fabi hola conocerte tener una conversación con vos te he visto en competencias en algunos cursos que ha dado FADEPAC también que has estado así que bueno nada te sigo te sigo así que excelente el trabajo que haces bueno gracias profe gracias por seguirme y bueno acá estamos para para colaborar un poco con con esto que lo más importante es fundir el deporte paralímpico y a mí me interesa mucho excelente no sé Fabi si le querés preguntar algo no bueno cómo te venís preparando para vos estás clasificado a Tokio no sé si ya le hiciste la pregunta a ver cómo se viene preparando sueños objetivos a corto a largo plazo bueno sí sí estoy tranquilo estoy tranquilo porque confío en el trabajo que vengo haciendo más allá de que ustedes me ven a mí yo tengo una estructura donde entran profesores amigos que me prestan la casa para poder venir a entrenar entonces uno cuando está bien contenido los resultados por ahí llegan más rápido en ese sentido y los objetivos son siempre lo mismo yo siempre digo que si yo no entrenase para ganar me quedo en mi casa porque yo hago mucho sacrificio o sea de venir dejar mi familia y todo eso entonces hago mucho mucho sacrificio y yo me mentalizo lo mismo que le decía a él yo yo me mentalizo que si estoy acá es porque es porque porque algo bueno debo tener es así yo no pienso no pienso que el rival mío corre más rápido y que y que tengo posibilidad de ser segundo o sea en el momento de la competencia sí me voy a conformar con salir segundo si no me toca salir primero pero yo yo entreno para ganar y el objetivo es ser un medallista de oro sé que es complicado pero las carreras se ganan cuando se termina la prueba bien y con esto de la pandemia cómo cómo te afectó bueno yo el año pasado estuve más complicado el año pasado no entrené mucho diría que entrené poco y nada decir que veníamos teniendo un trabajo de un proceso de año entonces es más fácil para mí a diferencia de otro deportista que por ahí un deportista deja de entrenar una semana se me nota más en mi caso a mí me dan cuanto más descanso me dan mucho mejor rindo es algo medio loco pero obviamente después al pasar de nuevo entrenamiento el cuerpo me empieza a exigir un descanso porque no demás viste pero me pasó que lo pude lo pude equilibrar bastante bien en la pandemia y este año no tuvimos complicaciones con la pandemia pudimos entrenar bien así que nada fue complicado en ese momento porque no sabíamos cómo se cómo se iba a dar todo pero ahora ya ya está mejor igual yo me contagié porque yo trabajo en salud también en Zarate así que la sorteamos bastante bien en mi caso pero este año no tuvimos complicaciones de hecho viajamos a Suiza hace muy poquito mejoré mi marca así que estamos muy contentos por eso genial bueno dejamos acá a la reportera gracias Fabi que avance en su entrevista bueno querés contarnos Hernán más digamos de tu entrenamiento más o menos cómo venís preparándote hoy por ejemplo tuve pasadas cuatro pasadas de 250 lamentablemente no lo pude terminar porque vengo de un entrenamiento o sea un trajín de viajes y eso me produjo una carga en el gemelo pero hoy fue un punto hice dos pasadas de de 250 y bueno ya mañana vamos a estar un poquito más sueltos no queremos exigirnos mucho más cuando tenemos lesiones cuando tenemos carga porque puede producir una lesión y me puede dejar afuera de los juegos entonces mejor estar bien trabajar al 100% pero estando bien porque en estos tiempos es muy importante cuidarse y llegar bien al juego entonces decidimos parar hice un poco de trote y y bueno mañana ya empezamos seguimos trabajando y creo que me va a ir un poco mejor voy a estar un poco más descansando sí sí seguro seguro eso seguro y qué expectativas tenés de cara a lo que se viene la expectativa es poder subirme al podio el objetivo está puesto ahí lograr la medalla y que darle poder darle una felicidad a la Argentina que en estos tiempos la necesita mucho comentame más o menos qué día empieza el torneo yo tengo entendido que empieza del 5 al 25 de agosto de los juegos no sé qué día empiezo a competir no tengo ni idea prefiero enterarme allá y a medida que me vaya entregando va a ser más nerviosismo pero ahora no pienso en eso pienso en llegar bien y estar bien para el momento de la competencia y después ya veremos cuando compito cuando cuando es la prueba cuando es la serie porque a veces se hace serie pero no no analizo mucho así que bueno Hernán te agradezco por esta nota la verdad muy muy interesante toda tu historia todo lo que me contaste te deseo todo lo mejor y bueno muchos éxitos bueno gracias a vos por contactarme y espero que te vaya bien en lo tuyo y siempre voy a estar predispuesto para cuando me necesite bueno muchísimas gracias a vos saludos al profe también éxitos Hernán gracias 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 igualmente para usted gracias